Hola, soy Jonathan Leiva Cardoso, soy estudiante de medios audiovisuales de la Universidad Kuhn. Trabajo en el RCN Televisión, tenemos un convenio de un descuento y por ello pues logro seguir adelante con mis estudios. En ese momento voy en séptimo semestre de medios y pues nada, me ha gustado muchísimo porque se aprende bastante en cuestión de fotografía, escritura, muchas cosas que no tenía ni idea que tenían que ver con esa rama. Realmente iba a dejar de estudiar porque pues no me alcanzaba pues para pagar el próximo semestre. Gracias a este convenio pues he logrado seguir estudiando y pues tratar de sacar la carrera adelante y pues la idea es finalizar siendo profesional. ¡Suscríbete al canal!